Me encuentro ante un juez que instala una audiencia nula, de pleno derecho, ilegal, inconstitucional, violentándome todos mis derechos y consciente que está cometiendo prevaricato. El régimen masista podrá seguir inventando procesos y falsificando los hechos. Podrán seguir dictando detenciones preventivas como condenas también ilegales. Tan ilegales como dictar condenas en mi contra. Pero usted sabe que todo lo que está haciendo es prevaricato de su parte y abuso contra una persona inocente a la que le están negando el debido proceso y todos sus derechos humanos. No reconozco la competencia de la justicia ordinaria. Ya presté declaración informativa ante la Fiscalía General del Estado y es el Fiscal General Juan Lanchipa quien debe asumir los actos siguientes ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es cumplir la Constitución Política del Estado y la Ley Número 044 de Enjuiciamiento de Altas Autoridades de Estado. Yo exijo que mis actos en el ejercicio de la Presidencia del Estado sean juzgados en un juicio de responsabilidades con el ejercicio pleno de mis derechos al debido proceso y a un juicio justo. Quiero dispensar, quiero prescindir en este proceso de mis tres abogados de confianza la doctora Norca Cuellar, el doctor Alain de Canedo, el doctor Luis Guillén a quienes agradezco sus invalorables servicios. Pero no me voy a prestar a esta patraña y me retiro porque no reconozco a usted señor Amaru porque es un prevaricador.